En todas las direcciones, nuestras tropas están constantemente, cada día, mejorando sus posiciones. Las fuerzas rusas reivindican sus avances en territorio enemigo, y es que miles de ucranianos han huido de sus hogares en el noreste del país después de que las tropas del Kremlin cruzaran la frontera, tomaran al menos nueve aldeas y amenazaran la localidad de Vomchansk. Ucrania retiró sus tropas de estas aldeas en la región de Kharkov, la segunda mayor ciudad del país, que Kiev logró recuperar en el otoño de 2022. Los soldados ucranianos se vieron superados por el fuego enemigo y se trasladaron a posiciones más ventajosas en dos zonas de la región nororiental. Y es que el asalto a la periferia de Kharkov se considera uno de los ataques terrestres más importantes desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania en 2022, y llega más de un año y medio después de que las tropas ucranianas recuperaran el control de esa región que había caído en manos de los rusos. Pero si las autoridades de Kiev y muchos expertos preveían esta ofensiva, entonces ¿por qué el ejército ruso pudo avanzar con tanta facilidad? Avances de las tropas rusas Las tropas rusas lanzaron su ofensiva el viernes 10 de mayo, cruzando la frontera al noreste de Ucrania y desplegándose en varias direcciones. Según el secretario de Defensa de Reino Unido, Grant Shaps, en los siguientes días capturaron aldeas y el ejército ruso avanzó entre 5 y 6 kilómetros en territorio ucraniano en una línea fronteriza de 100 kilómetros de largo. Por su parte, el ejército de Ucrania aseguró que había repelido al enemigo desde las afueras de la ciudad de Bobchansk y habló de algunos éxitos tácticos. En un comunicado afirmó que Rusia había perdido más de 100 soldados en solo un día. Según el experto, el objetivo del ejército ruso era crear una zona de seguridad continua a lo largo de la frontera con Ucrania. Ucrania no estaba preparada El presidente ruso Vladimir Putin mencionó el concepto zona de amortiguación en un discurso en marzo, y los medios occidentales especularon los últimos dos meses sobre un posible ataque en la región, por lo que no fue inesperado del todo. También en marzo, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Sirsky, declaró a la Agencia Nacional de Noticias del País que sus tropas tenían un exitoso historial en lo que respecta a la defensa de Kharkov. Sin embargo, algunos oficiales militares explicaron que cuando se produjo el ataque, la primera línea de defensa, entre 1,5 y 6 kilómetros de la frontera rusa, no estaba adecuadamente fortificada, pues esperaba que los campos minados, las zanjas antitanques y los dientes de dragón, que son barreras de hormigón a prueba de blindados, frenaran el movimiento del enemigo. El general Oleksandr Yakovets, jefe del Servicio Estatal de Transporte Especial, explicó que los constantes bombardeos habían hecho imposible reforzar la línea del frente, y cuando comenzó la nueva ofensiva, los combatientes ucranianos se vieron obligados a retirarse varios kilómetros, lo que permitió a Rusia ocupar las aldeas fronterizas. En los últimos días también se produjo un cambio de mando, que algunos interpretan como una señal de que la defensa de la región de Kharkov no estaba preparada. El retraso en la ayuda internacional a Ucrania Y es que Ucrania estuvo pidiendo armas y ayuda militar a sus aliados globales durante meses. En abril, tras un año de debate político, Estados Unidos aprobó un paquete de asistencia militar de 61 mil millones de dólares, que el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, describió como vital. En febrero, la Unión Europea acordó un paquete de ayuda de 50 mil millones de euros para Ucrania después de que Hungría levantara un bloqueo sobre el acuerdo. Además, entre febrero del 2022 y febrero del 2024, Alemania aportó a Ucrania armas y equipos por el valor de 10 mil 700 millones de dólares, mientras que Reino Unido le envió 5 mil 700 millones de dólares en asistencia militar. ¿Por qué es importante la ofensiva? Expertos creen que este ataque puso de relieve que Ucrania está a la defensiva luchando por una región que ya había recuperado, mientras agota aún más sus recursos. El general británico Richard Shireft, ex subcomandante de la OTAN, considera que es el momento de un cambio de estrategia fundamental, pues la estrategia actual de Occidente de darle a Ucrania solo los suficientes recursos para defenderse, la ha impedido de alcanzar el éxito en la guerra. La mejor forma de defensa es el ataque, y Ucrania no va a recuperar territorio, a menos que sea capaz de desarrollar una capacidad ofensiva significativa, y eso lleva tiempo. Lo que Ucrania necesita más que cualquier otra cosa es tiempo, y lo que los rusos están tratando de hacer es negárselo. Entonces, ¿cuál sería el impacto de la estrategia rusa? La inteligencia ucraniana cree que hay unos 30 mil soldados rusos en la región de Kharkov. La mayoría de los analistas militares opinan que la cifra es demasiado pequeña para que una operación a gran escala asalte o rodee esta ciudad, donde viven alrededor de un millón de personas. El ejército ruso está bombardeando activamente los puentes de la zona, intentando cortar las rutas de suministro a las tropas ucranianas y aislar la zona de combate. En respuesta, el gobierno de Ucrania ha asignado varias brigadas nuevas a la región, y algunas unidades han anunciado públicamente su despliegue. Pero para los analistas, transferir aún más reservas operativas en esta dirección podría ser arriesgado. Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, anunció un paquete adicional de dos millones de dólares en financiación militar para Ucrania, que ayudará al país a reforzar su defensa en un momento que calificó como crítico. Pero ¿será eso suficiente para que las tropas ucranianas puedan hacerle frente a las fuerzas rusas? Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subimos un video nuevo.